Bienvenidos a Recetas FEM, hoy les traigo otra receta fácil, económica y nutritiva. Como decía la promo, conocen la ensalada de pasta, ciertamente en muchos locales, muchos espacios, muchas familias acostumbran a hacer la ensalada de pasta. Pero la ensalada de arroz, conoces esa ensalada, innovemos, creemos sabores nuevos, nuevas cosas en la cocina, sobre todo muy natural, muy fresco. Seguimos, voy a seguirles enseñando la técnica de cocción en frío, en este caso voy a utilizar el brócoli y el hinojo. El hinojo, un sabor a regaliz, que perfuma muy bien la preparación. Aquí lo tengo, bien corta, pequeñas hebritas, no voy a utilizar el tallo, pero pudiera utilizarlo poco a poco, incorpórenlo en la alimentación. También saben que con el hinojo pueden hacer tortas, así que vean el abanico de posibilidades que tienen con este vegetal. Entonces, hoy, ya saben, técnica de cocción en frío con el brócoli para una ensalada de arroz. Entonces, conocemos la de pasta, ahora vamos con la de arroz. Cosas distintas, productos distintos, pero deliciosos y muy saludables. Por aquí, pimentón, ají, ajo, cebollín, cilantro, no voy a utilizar cebolla porque bota mucha agua, mucho líquido en la preparación. Y yo quiero algo sequito, muy saborizado, muy delicioso, pero como ya les dije, sequito. Entonces, tengo por aquí el brócoli, el brócoli tengo que cortar los pequeños arbolitos, muy, muy chiquitico. Recuerden que el brócoli, mientras más azulado esté, está más fresco. Claro, no tan azul porque ya está prácticamente, sigue siendo verdoso. Entonces, con mucho cuidado me voy hacia la puntica que yo saque los arbolitos chirriquiticos. El tallo no, porque en el tallo sí voy a necesitar cocción, que es lo que estoy dejando aquí. O sea, que ya más adelante puedo utilizarlos en una preparación. Aquí voy a quitarle esta parte trasera a cada uno y voy a hacer esa cocción en frío del brócoli. Algo muy rápido para que no pierda la nutriente. Lo importante de la cocción en frío es eso, y que es con ingredientes muy naturales que más bien potencian a cada uno de los ingredientes que estamos utilizando. Voy a retirar los tallos de brócoli, ya lo tengo por aquí. Ahora voy a cortar unos ajos, el ajo rebanado. Recuerden que lo tengo morteadito para que salga el aceite esencial y luego lo que hago es rebanarlo. Rebano mi ajo. Bien, 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 que sea cada lonjita y eso, porque recuerden que es una ensalada y no quiero sabores invasivos. Recuerden, esta es una cocción en frío. ¿Qué la hacemos? Simplemente. Aquí ya tengo, voy a retirar de aquí el jengibre y por supuesto el hinojo. Para incorporarlo luego, porque el hinojo se quema muy rápido, se oxida muy rápido como tal. Entonces, ahora sí, brócoli lo llevo a este refractario con el ajo. Y incorporo el aceite, el vinagre y la sal. Con eso voy a hacer la cocción en frío. Con eso se va a entremezclar con el aceite esencial del ajo. ¿Cómo obtienen el aceite esencial del ajo? Presionan ese ajo y luego lo trocean. No lo vayan a triturar completo ahí, a mortear porque se pierde. Entonces, ¿ves? Dentro de poco van a ver cómo va a ir cambiando de color este brócoli. Porque él se va a ir cocinando en frío. Va a suavizarse en la preparación. O sea, poco a poco vamos a ir agregando todo aquí para que esto se vaya cocinando. Así. De esta manera en frío no estamos utilizando cocina, olla, nada. Nada. Agregue la sal, agregue el vinagre. Ahora sí, unas lonjitas de... ¿Qué tal? Por aquí para que puedan ver. Unas lonjitas de jengibre. El jengibre con el ajo fortalece el sistema inmunológico. Entonces cortamos unas hebritas. Ahora sí. No mucho porque quiero que se sienta ese sabor de ajo. ¿Ves? Y hacemos estas tiritas. Vamos haciendo esas hebritas. Finitas. Si la quieren volver a picar como cuadrito, ya es a gusto de cada quien. A mí porque me gusta sentirla en la preparación. Vean, ¿ves? Sencillo. Ven que el brócoli ha cambiado poquito. Ya se ve más verdosito. Él va a quedar como cuando uno lo lleva a la temperatura, a blanda. Y luego lo sacamos y lo enfriamos. Él va a quedar en ese tono verde, verde fuerte. Muy crocante. No se va... Tampoco es que va a ser una cocción como si fuera la cocina. Pero sí va a estar más suave. ¿Ves? Que es lo importante. Así contiene todos sus sabores. Todos sus nutrientes. Recuerden que este tipo de preparaciones, por lo menos debemos consumirlas unas tres veces a la semana, que son muy nutritivas. Favorecen a todos los órganos de nuestro cuerpo. Con la alimentación prevenimos y controlamos todas las enfermedades. Y aquí en Venezuela tenemos un abanico de posibilidades, porque siempre conseguimos... Casi todos los vegetales están disponibles. Unas que otras frutas por temporada. El pimentón, 100 trocitos para que se pierda con el arroz. Entonces, bien troceadito. Vean que es una porción de pimentón. No lo utilicé completo. Y listo. Vean ya. Recuerden que hay que estar removiendo, removiendo, removiendo. ¿Qué más pueden incorporar y cocinar de esta manera? Las berenjenas. El calabacín. El repollo también. Vean que... ¿Ves? Ya está más suave. Vean lo verde que se ve ya este repollo. Este coliflor. Vean como ya se ve. Bien, 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 bien verde. El brócoli, vean, ya se está cocinando solito, solito. Ahí, bien complementado con muchos sabores. Así que vamos a un breve corte comercial para continuar con esta deliciosa receta. Ensalada de arroz. Y regresamos. Vean ya el brócoli. Vean como ha cambiado de color. Ya su color verde es más intenso. Pareciera que en verdad sí lo llevamos a temperatura. Y aquí lo tenemos. Bueno, el ají se está ablandando solito, cocinando solito. Un poquito de vinagre. También pueden utilizar limón. O algún otro jugo de fruta, pero una fruta cítrica. O incorporarlo también con el vinagre. O sea, incorporar las dos mezclas de sabores. Aquí ya tengo el pimentón que lo voy a agregar. Recuerden, como siempre les he explicado, para picar los ají. Si ustedes van a chequear el ají. Las partes bajas, dígase esto que tengo aquí, son las venas. Si cortamos la avena, corremos el riesgo de que la preparación sea picante. ¿Por qué? Porque activamos el picante de esta frutica, que es el ají. Entonces, con mucho cuidado, sacamos los cacheticos. Por eso es que es importante, al escoger muy bien, cada uno de los vegetales que vamos a utilizar. Vegetales y fruta. Recuerden que esta es una fruta. El ají es una fruta. Cuando vamos a su definición fitotécnica, es una fruta. Retiramos los cacheticos, porque me asegura que no va a ser picante la preparación. Vean que no tiene nada, nada de vena. Es rojito. Saqué solamente lo voluminoso. Entonces, ahora sí, voy a picarlo. Porque el sabor venezolano lo da ese ají. El ají criollo. En esta oportunidad utilicé el rojo. Pero recuerden que hay diferentes tipos. Pero, vale la pena realzar eso. Ese sabor propio de cada localidad. Picarlo bien. Ahora sí. Me voy a hacerlo bien chiquitico. El ají. Chiquitico. Para que se entremezcle con ese brócoli en esa preparación. Entonces. Vamos picando, troceaditos. Y listo. Listo el ají y el pimentón. Vieron que fueron porciones pequeñas, porque esto llena mucho de sabor. Ya yo tengo el arroz listo. Es un arroz del día anterior, bien en su punto. Recuerden que hay que ablandar bien este cereal. A muchas personas lo consumen duro, entonces les cuesta la digestión. Así que muy pendiente también de eso. Cada producto tiene su punto de ablandado. Vean. Entonces ya esto está bien verdecito. Ya pareciera que en verdad se cocinó. Vean. Que ya está suave. Cuando lo toco al tacto. E incorporo. Lo que acabo de picar. El ají. Y el pimentón. Lo incorporo a la preparación. Y mezclo muy bien. Ahora sí, el tiempo del hinojo. Vean que a pesar que es una preparación muy fresca, muy simple, lleva su tiempo, lleva su tiempo, su momento para cada ingrediente, que le da su cocción, todo. Como saben, esto que tengo aquí es el hinojo. Estas finas hierbitas que vemos, es el hinojo que tiene un saborcito particular como anisado a regaliz, bueno, que es lo que vas a perfumar esta preparación. Este no lo voy a agregar aquí, voy a pasarlo primero al arroz para que concentre el sabor en el arroz y sea muy, muy refrescante. Lo pico, que queden esas hebritas así perdidas. Como les digo, aquí una preparación fresca, pero importante seguir estos pasos. De poco a poco vamos mezclando. Vean. Así que, ahora sí, voy a quitar esta sanabria de aquí y lo incorporo al arroz. ¿Por qué no lo agrego a esta preparación que tengo aquí? Porque se va a perder el sabor y no quiero que eso ocurra. Aquí lo que perfumó fue el ajo y el jengibre. En este caso, quiero que el sabor del regaliz, del hinojo, se concentre en el arroz. Y como les comenté, importante en esta receta, los pasos, como agrego, que agrego, en qué momento. Eso va a hacer que mi arroz absorba. Claro, yo este arroz lo calenté, lo suavisé previamente un poquito. Entonces, eso permite que como tiene una cierta temperatura, él va a absorber ese saborcito particular anizado o arregaliz del hinojo. Entonces, imagínense ya la acumulación de sabores que tenemos. Ahora sí, revolvemos bien. Vean que se ve perdido por todo el envase, la preparación. Se ve perdido el hinojo. Entonces, ahora revuelvo esto para proceder a agregarlo. Vamos a cortar estas. Los arbolitos que vea grandes, los puedo cortar. Muy bien. Mezclamos. Así. Todo listo. Mucho color, mucho colorido. Tengo el amarillo del arroz. Este arroz, ese tono del arroz, es por la cúrcuma. Una porción de cúrcuma, el momento que está hirviendo, para que se active por la temperatura. Vean, ve. Vean ya estos colores que se pierden en esta preparación del día de hoy. Tengo ajo, jengibre, hinojo, pimentón, cebollín, brócoli. En esta preparación. Vean todo lo entremezclado. Aquí. Ves que sí es posible una ensalada de arroz. Acostumbrados siempre a la ensalada de pasta con otros añadidos como la mayonesa. Aquí la tenemos muy simplita. Pudiéramos agregar también una crema, una crema tipo mayonesa, alguna cosa. Pero no lo veo necesario. Hay quienes dirían que sería un arroz como alineado. Pero bueno, ya son opciones distintas que pueda tomar cada quien, señores. Entonces, vean. Vean cómo se ve. Como una propia ensalada. Es fresca. La pueden guardar en la nevera. Dejar que se repose. Que se refresque. Para que se combinen todos esos sabores. Así la voy a dejar reposar un rato. Vamos a un breve corte comercial para presentar el plato final. El final del programa de hoy. Ya por aquí. Ya he revuelto y mezclado muy bien esta ensalada de hoy. Vamos a ver si me sale completa la torta. Voy a modelarla. Vean que el brócoli se ve bien, bien verdecito. Bien verdecito. Como si en verdad lo hubiese cocinado a temperatura. Pero no. Fue algo muy, muy fresco. Solamente ajo. Vinagre. Sal. Y aceite. Una cocción en frío. Para esta ensalada de arroz. Agregamos hinojo. Ese cilantro. Cilantro vamos a utilizarlo en la decoración. Tengo el brócoli. Tengo el pimentón. El ají. Y listo. ¿Qué otros vegetales pueden cocinar así en frío? Pueden cocinar la beringena. Pueden cocinar el calabacín. Que estamos acostumbrados siempre a llevarlo a temperatura con aceite. Para darle gusto. Para darle sabor. Bueno, esto es una manera distinta. Y que va a concentrar todos sus minerales. Sus vitaminas. Y demás ingredientes. Y demás ingredientes. Por aquí lo presiono bien, bien, bien. Para que pueda modelarme esta preparación. Entonces, importante también el momento en que agregamos cada uno de los ingredientes. O si salió. O si salió. Si salió hoy. Si salió hoy. Si. Recuerden, fue una ensalada de arroz. Voy a colocar por aquí. Una zanahoria. Y cilantro. Y cilantro. Y cebollín. Que no puede faltar en cualquier preparación venezolana. Listo. Fue algo muy fresco. También pueden incorporarle mayonesa. Alguna salsa de su gusto. Pueden incorporarle aguacate. Y pueda quedar más cremosa si les gusta. Pero es una manera distinta de comer el arroz. Ven que no utilicé cocción. Fueron simples vegetales picados. Y ya. Muy delicioso. Una manera de también preparar distinto el brócoli. Que estamos todo el tiempo que lo ponemos en agua. Con sal y eso. Bueno, aquí lo hicimos muy, muy simple. De manera que él concentre todos sus minerales. Todo su potencial nutricional. Se mantenga dentro de cada uno de los trozos que vamos a consumir. Nueva técnica. La cocción en frío. Sencillo. Aceite. Vinagre en proporciones iguales. Y ajo. Y el toque de sal. Esos cuatro ingredientes van a ser que esos vegetales como el calabacín. La berenjena. El brócoli. El coliflor. El repollo. Se cocinen así en frío. Los champiñones también lo pueden hacer así. Se cocinen en frío. Se practiquen esa técnica. Domínenla. Van a ver que van a desarrollar unos sabores increíbles para cada preparación, señores. Que cada vez que cuando la gente le pregunte, la gente pueda degustar su producto, van a ver la diferencia. Que es un producto agradable, sabroso, que le va a marcar la pauta como se dice. Así que, atrévanse. Estas nuevas combinaciones, esas nuevas preparaciones. Hasta puede ser una ensalada todos mezclados. Eso sí, la porción de aceite y vinagre van a ser iguales. Obvio, van a tener que medirlo con respecto a la cantidad de vegetales que van a utilizar. Por lo menos, yo utilicé esta tacita pequeña para el brócoli. Entonces, la cantidad que iba a utilizar de aceite y vinagre fue una cucharada y una cucharada de cada uno. Mientras más, por lo menos la berenjena lo absorbe mucho. El calabacín ocurre lo mismo. Utilicen más cantidad, ustedes van viendo. Pero es una cocción en frío, así que pueden ir aumentando la cantidad. Pero en la misma cantidad, el vinagre, el aceite, los ajos, los ajos morteados para que active su aceite esencial. Y luego lo van a rebanar, rebanar muy, muy finito para que ese sabor se suerte y complemente todo. Y el toque de sal. No se les olvide. Vieron lo sencillo que fue realizar esta receta. Vieron que se desarrollan sabores distintos. Entonces, pruébenlo, realícenlo en casa. Les recordé nuevamente cómo pueden picar el ají para que no les vaya a dañar las preparaciones. Recuerden, las partes bajas son las venas. Las partes protuberantes son los cachetes. Y eso es lo que hace que no se nos dañen las preparaciones. Quiero también darle un saludo muy especial a mi primito Jesús Gregorio Roja, en base sucre, que siempre me ve, que es mi fan. Pero bueno, aquí estamos, primito. Te quiero muchísimo. Un día de esto te comparto una de estas tortas deliciosas o alguna preparación que quieras. Entonces, como siempre, ha sido un gusto realizar esta receta para ustedes. Hasta una próxima entrega.